Y vámonos porque a pesar de ser un hombre fuerte, Leonardo García terminó en una mesa de quirófano. Pero ¿cuál fue la razón? Él lo reveló de primera mano. En plena pandemia, Leonardo García tuvo que ser sometido a una delicada cirugía. El actor reveló de primera mano a qué se debió esta intervención quirúrgica. Sí, sí, sí. Fue un poquito rápido la decisión. Lo que pasa es que ya tenía yo malestar en el hombro. Bueno, tenía un tendón roto y otro estuvo triturado porque tuve un pinzamiento entre la cabeza del hombro y la clavícula. Se estaban juntando los dos huesos. Entonces me tronaron un tendón y el otro me lo trituró. Yo tenía muchísimo dolor y yo iba a hacer muchas terapias y no me curaba, y no me curaba. Hasta que me hizo una resonancia magnética y pues ahí ya salió la verdad. Entonces pues me tuve que operar ya de urgencia porque los dolores eran ya cinco veces al día. Ya no lo aguantaba, entonces pues me metieron a... Me metí a quirófano para anestesia general y pues para arreglarse. Ahora sí que ojalá te dé pintura. Todo fue a consecuencia de un mal movimiento. Fue un tirón, fue un tirón, me agarré de una escalera y se jaloneó, me jale. La recuperación será lenta, sin embargo los dolores desaparecieron. Son tres semanas así y después de eso empezaré la rehabilitación. ¿Te tocó en medio de plena pandemia, Leo? ¿Tuviste temor obviamente de entrar al quirófano o sí? Bueno, fui a un hospital de COVID free, o sea que no había COVID. Pues afortunadamente por ahí la libré, pero pues por eso la verdad ya tenía mucho dolor y dije pues ya, métanle cuchillo. Visiblemente más delgado, Leonardo explicó los verdaderos motivos por los cuales ha perdido peso. No pude hacer ejercicio yo, a diferencia de las más personas, yo si no hago ejercicio adelgazo, aparte por la operación que fue una operación bastante fuerte. Si no hago ejercicio, yo adelgazo. Ya que estoy arreglándome, ya voy a ir con todo el gimnasio y ya voy a ganar masa muscular y voy a comer más y ya me voy a reponer. No sé cuánto tiempo sea de terapia, tal vez un mes más. No sé, hay que ver lo que dice el doctor. ¿Desesperado? No, no, no. La verdad estoy aliviado de haberme quitado ese dolor tan profundo que tenía. Estaba yo sufriendo un infierno literal, o sea, sentía que me metía en una llaga así cinco veces al día. Entonces, la verdad, afortunadamente salió muy bien la operación y pues estoy aliviado, al contrario. Pues qué bueno que Leonardo, el oso García está bien, ha de haber sido un dolor fuerte y él siempre ha sido delgado, él ha sido de una complexión delgada, pero si no está haciendo ejercicio. Yo me acuerdo que el oso, desde muy chavito le pegaba el box. Ah, mira. Yo lo llegué a ver porque el maestro Andrés García en su casa de La Jusco y en su casa de Acapulco y demás tiene costales de box. Entonces, ibas a entrevistar a Andrés García y se metía a nadar, luego se empezaba a hacer pesas, luego le pegaba a loco. Oye, güey, ¿la entrevista qué horas? Llevo dos horas esperándote. Nomás que después de que desayunemos, llegabas a las nueve de la mañana y a la una de la tarde te ibas dando la entrevista. Entonces, Leonardo, Andrés le enseñó a boxear. Andrés le enseñó a Leonardo a boxear desde chavito. Dicen que el reportero cobra más que nada por esperar, más que por reportear. Sí, muchas veces sí, como los actores. Yo me acuerdo cuando el Coque Muñiz, el primer actor Jorge, el Coque Muñiz, cuando hizo una telenovela, con el señor Emilio La Rosa, dice, Gustavo, es que yo no puedo entender, yo llego a cantar a un lugar, pero espero lo que tengo que esperar, entro, canto y me voy. Pero aquí en la novela, haces una escena de un minuto y tienes que esperar seis horas, ocho horas, para hacer otra de tres minutos. Fue la de Gloria Trevi, ¿no? Sí, alguna, no, 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 no sé cuál. La de Taxi, relatiando. No sé cuál, pero hizo una donde estaba con Pier Angelo y con Jesús Ochoa. En la de Gloria Trevi. Sí, claro, claro. Gente muy decente todos ahí. Saludos cordiales. Ay, esa novela, sí recordamos.